Doris Spa Portillo, gerente de la S. Vida Sinú, informó este viernes que al finalizar el mes de mayo inaugurarán 10 consultorios dorados, los cuales estarán ubicados entre la zona urbana y rural de Montería para hacerle frente al cáncer con diagnóstico tempranos. En cuanto a las estadísticas del cáncer infantil, este proceso que se ha sido liderado hace aproximadamente un año en la S. Vida Sinú con una alianza estratégica con Fundación IMAT. Spa Portillo dio a conocer la información durante la firma de memorando que se dio entre la Liga contra el Cáncer y la Defensoría del Pueblo, destacando que con la puesta en marcha de dichos consultorios han podido detectar 300 casos de cáncer en niños que son atendidos de manera temprana para que tengan una gran calidad de vida y superen esta patología. Bueno, nosotros somos puerta de entrada al sistema, nosotros hacemos las alertas o la clasificación de los casos teniendo en cuenta más la sintomatología, esas alertas que los padres detectan pero ya toda la etapa diagnóstica pues le corresponde a Fundación IMAT. La profesional de la salud detalló que los casos que más se presentan son tumores y leucemias por lo cual le hizo el llamado a la ciudadanía a hacerse chequeos de manera constante para prevenir en niños y adultos cualquier tipo de enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.